Gracias, oigan una disculpa por las fachas que traigo, yo pensaba venir más arregladito con unos tacones divinos del 15, así de charol, de aguja porque bueno, yo estaba estudiando teatro y me dijo un maestro que cuando me subieron al escenario me tenía que ver alto, imponente, llamativo, ¿no? Y no hay nada más imponente y más alto que un cabrón de un 80 en tacones, ¿no? Sí, y aparte porque prefiero que me recuerden como al estandopero en los tacones y no como al estandopero orejón ¿Sí? Sí, este, ya lo superé, no tengo pedo, ¿no? O sea, sí, sí me hacían este bullying de niño Pero, pero bueno, ya descubrí que tiene sus ventajas, ¿no? ¿Por qué vamos a ser honestos? O sea, cuando las gordas cogen, ¿de dónde las agarran, güey? O sea, de las lonjas, ¿no? ¡Órale, puta! Caballeros, ¿pero quieren que una mujer china de estas ricas se las mame? ¿Dónde la agarran? Pues de las greñas, ¿no? ¡Órale, órale! Y pues una que es flaca y pasiva, pues de las orejas, ¿no? Tiene mucho comodidad una garra Muchas gracias, muchas gracias Otra ventaja que tiene lo de las orejas es que me doy cuenta de que le gusto a cierta clase de hombres, ¿no? Por ejemplo, estos hombres que me gustan a mí mucho Estos chacalitos así de barrio, futboleros Esos que tienen las piernotas así, marcadísimas El chorcito Esos que cuando los ves te dan ganas de ser diablero de la central de abastos Esos que están así, sudorositos, sudorositos Que huelen a entre agrio Entre sol Y cerveza ¿No? Sí, la amiga sabe mucho de chacalas Entonces, ese tipo de hombres me encantan Y yo les gustó Porque pues por las orejas les recuerdo la copia A la copa de los champions, ¿no? Entonces, está súper chingón este desmadre ¡Gracias!